Seguridad y mejores salarios a personal de salud AMLO. AMLO realizó su visita número 22 a hospitales del país en Veracruz señaló que tanto se combatirá la inseguridad así como mejoras salariales al personal. AMLO en Jaltipan de Morelos, Veracruz señaló al término del recorrido por el hospital rural de este municipio que el gobierno federal a su cargo ofrecerá mejores salarios a médicas y médicos especialistas que trabajen en las comunidades más apartadas de los grandes centros urbanos. Agregó que existen zonas del país con baja demanda de servicios médicos en vista de inseguridad en comparación con otras unidades que se encuentran rebasadas. Les voy a decir el 50% de ocupación del hospital de Buenavista en Tierra Caliente, Michoacán, 50% y aquí 70% y el médico, el director me dijo algo, que no hay especialistas porque hay un grave problema de inseguridad. Entonces todo está relacionado. Tenemos que resolver el problema de la inseguridad, de la violencia y también que no falten los médicos, que no falten las enfermeras y los especialistas. El primer mandatario recordó que el de la seguridad es otro de los grandes problemas heredados del antiguo régimen. Sin embargo, haber impulsado la reforma constitucional que hizo posible la integración de la Guardia Nacional permite el despliegue de 230 mil elementos del ejército, 65 mil de la marina y 10 mil policías federales en todo el país. Próxima construcción de refinería Dos Bocas, inversión de 8 mil millones de dólares. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que con la reciente entrega de contratos para construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco iniciarán los trabajos de la primera planta que se construye en 40 años. Es una inversión de 8 mil millones de dólares para que en tres años tengamos más gasolina, dejemos de comprar en el extranjero y podamos bajar los precios de los combustibles. Ese es el plan que tenemos, mejorar la industria petrolera, la industria eléctrica. El presidente estuvo acompañado por el gobernador de Veracruz, Cuitlava García Jiménez, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, además del presidente municipal de Jaltipan de Morelos, Lucas Martínez Torres, el director del Hospital Rural de Jaltipan, Alberto Azot Lacano, así como integrantes del Gabinete de Salud. Informe este político, nos vemos en el siguiente video.